Música Nuevamente estamos con ustedes, gracias por permanecer ahí. ¿A qué es importante todo lo que estamos hablando? Yo sé que sí. Pero sobre todo, a lo mejor, tú que me estás viendo, no has padecido esto, qué bueno. Y ojalá que nunca lo tengas. Precisamente para eso estamos haciendo estos programas, para prevenirlos. ¿Y cómo prevenirlos, Berti? ¿De qué manera cambia la alimentación? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, los doctores no nos dicen que también tenemos que cuidar la alimentación. ¿Qué pasa en este caso? ¿Tú te cuidas? Yo me cuido. ¿De qué manera te cuidas? ¿De qué manera me cuido bien? Bueno, primero hay que buscar información. Hay que buscar información verídica, porque tenemos mucha información y nos va a llover, nos va a llover información. Todo el mundo nos va a decir, come esto, tómate aquello, hazte esto. Todo el mundo se vuelve consejero, ¿no? Sí, así es, todo el mundo. Porque todo el mundo nos quiere sanar, realmente. Apoyar, claro. Porque todo el mundo nos quiere sanar y nos da lo que cree que es lo mejor. Entonces, realmente debemos de informarnos bien, porque, bueno, la naturaleza nos da lo que realmente necesitamos. Y desde ahí empecemos. ¿Qué es lo que vamos a consumir? ¿Qué es lo que le vamos a meter a nuestro organismo? Lo que necesitamos, ¿sí? Vamos a dárselo lo más natural que se pueda. Así es. ¿Sí? Vamos a evitar todo aquello que es delicioso, pero que nos hace mucho daño. Como las gorditas, señora. Señora, las gorditas, perdóneme, pero es verdad. Todo lo que son fritangas, todo eso es lo peor que hay para las mujeres. Entonces, la leche, las carnitas, los derivados de fuego, derivados de la leche, eso es un crimen para las mujeres. ¿Por qué? Porque el cuerpo que necesita la mujer debe ser alcalino, no ácido. Y todos esos alimentos se convierten en ácidos. Así es, Martín. Así es, así es. Debemos de nutrirnos bien, nutrirnos bien. Y la nutrición es física y es espiritual. Y es mental, ¿no? Tomar la actitud de que no nos vamos a poner a dieta. No es una dieta, es un cambio en nuestra manera de alimentarnos. Simplemente lo que tenemos a la mano, saber cómo consumirlo. ¿Cómo consumirlo? ¿Qué es, no? Para el ser humano. Sobre todo cuando vives una situación como esta. Tú no sabes qué es lo que está pasando. Por lo tanto, la familia, menos. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo apoyar? ¿Qué me puedes decir en relación a ellos? ¿Necesitan, tú crees o consideras que la familia necesita apoyo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo creo que la familia de cualquier enfermo, independientemente que sea cáncer, necesita apoyo. Ante una enfermedad que hemos estigmatizado como igual que muerte, obviamente necesitamos prepararnos. Pero no solo nosotros, porque nosotros la estamos padeciendo físicamente, pero la familia, los hijos, los padres, los amigos que están cerca, la padecen. Y muchos no saben cómo reaccionar, no saben qué hacer, no saben la actitud y entonces eso nos afecta a nosotros. El que ellos no sepan qué hacer nos afecta a nosotros también. He hablado en muchos temas, bueno en muchas ocasiones he tenido la oportunidad de hablar con personas que han padecido cáncer o que en este momento están en ese proceso. Y coincidimos en algo y que es que las amistades desaparecen, les da miedo. ¿Te pasó a ti alguna situación similar? Afortunadamente no, no. Al contrario, agradezco mucho a mis amigos porque me bombardearon de apoyo moral, que es obviamente el apoyo que pueden dar en determinado momento. Yo creo que es muy difícil otro tipo de apoyo, ¿no? Un apoyo moral, apoyo a lo mejor hasta económico, ¿no? Claro. Obviamente. Pero sin embargo sí hay algunos lo que decían, ¿no? Que no saben cómo reaccionar y entonces por la vergüenza, el temor de no saber qué decirte. Mejor no dicen nada. Mejor no dicen nada, no te quieren hablar del tema, ¿sí? Exactamente, exactamente. O dejan de comunicarse así como que ya cuando ya, hola, ¿cómo estás? Ya saludo a uno, ya sea el que se acerca, pues entonces ya reaccionan, ¿no? Dicen, no, está bien, está bien, ¿no? Y yo creo que es el miedo a que se va a morir. ¿Qué le digo? Porque se va a morir. ¿Cómo la puedo, cómo puedo consolar a alguien que tiene fecha de caducidad? Ellos ya lo asumen, ¿no? Ya dan por hecho que tú no vas a sobrepasar esa línea tan delicada que es entre vivo o muerto. Así es. Así es. Muchísimas gracias, Berti. Muchas gracias a ti. Que nos hace una invitada. Nos platique de esta medicina alternativa. Es un método maravilloso, un método maravilloso que existe tanto para hombres como para mujeres. Que nos puede cambiar mucho la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de querer sentirnos bien. Erika, cuéntanos. Ok. De esta maravilla. Fíjate que ahorita escuchando a Berti, que es una guerrera, o sea, recordé como ella, como todas nosotras, tenemos esta posibilidad de tener una energía femenina. Que es la energía creadora, ¿no? Con eso quiero explicarles este método. O sea, las mujeres somos las que nutrimos. Por eso tenemos matriz, por eso podemos dar vida, somos las que damos a este mundo como la madre tierra. Entonces, ¿por qué viene esta parte de la enfermedad, del cáncer? ¿Por qué escogemos nosotras, como cualquier otra persona, el reconciliarnos con nuestra parte femenina de nutrirnos? Como Berti, ahora ya lo hace, y nutrir, ¿no? Es una decisión. Son decisiones inconscientes y otras conscientes. Y precisamente, este método, que es un método energético, ¿no? Que viene de España, su creadora es española, es Isabela Magdala. Este método se llama los misterios de lo femenino para hombres y mujeres. Y ella nos explica por qué los misterios de lo femenino. Uy, si hablábamos de los misterios, de todos los tabús que hay de la mujer, de tu cuerpo, de no hablar de esto. Exactamente, y tiene que ver con tu sexualidad. Tiene que ver con tu ser interno, pero de cómo vives como mujer, ¿no? Hablando de sexualidad, cómo vives como mujer y cómo vives como hombre. Entonces, ¿por qué los misterios de lo femenino? Porque esta energía es femenina, es la energía que abraza, que es noble, amorosa, para compartirla hacia hombres y mujeres. Pero si una mujer tiene su equilibrio de sus dos energías, va a nutrir más a esos niños, pareja, compañeros, amigos, que tiene a su alrededor. Pero si una mujer tiene el desequilibrio de sus dos energías, no va a nutrir tanto, va a destruir. ¿Por qué? Porque primero se va a destruir a ella. Así es. Con todos los padecimientos, enfermedades, como tú le llames. Y después a su ambiente y a las personas que la rodean. Entonces, por eso es energía femenina hacia brindarla al apoyo de todos, de todos. Porque esta terapia no nada más es para mujeres, es para niños, para adultos, hombres y mujeres. Se hace individual y se hace grupal. Y el chiste es que todos sanemos, que todos nos reencontremos con esa fuerza que tenemos. Porque el cuerpo es muy sabio, el cuerpo es autosana. De una gripita, de un machucón en el dedo, de un cáncer, como tú lo dijiste. O sea, yo lo vi como un diagnóstico y ese diagnóstico yo lo acepto de esta manera. En el momento que tú aceptas un diagnóstico como este, tu energía cambia. Así es. De qué manera este método nos puede apoyar. Cómo hacer que este método cambie nuestra energía para poder sanar todas esas partes de nuestro cuerpo que nosotros mismos estamos enfermando. Uno se vaya en una pausa comercial rapidísima. Y todo esto nos lo va a contestar en cuestión de segundos nuestra amiga Erika. Volvemos. ¡Gracias!